Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira y cuando gira el chico Quizás nos encontremos, entonces tú sabrás La vida es un sueño en donde al despertar tu encuentro y el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira y cuando gira el chico Quizás nos encontremos, entonces tú sabrás La vida es un sueño en donde al despertar tu encuentro y el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá